Bueno, la denuncia es esa, no es a la organización, sino a la señora Silvia Quevedo. Hay mucha gente que tiene frío y ellos están negociando con las cosas de nosotros, que nosotros mismos vamos a cortar día a día. La calle bajo el sol, bajo la lluvia, ¿sí? Tengan un poquito de piedad. No por mí, tenemos una señora que tiene cáncer. Pedimos para ella saber que nos dio cosas mojosas de comida por la rasta. Párenme un poco, saquémosle la careta, ustedes ayúdenlos para que nosotros puedan salir todos a flote. Ella es la cara visible de la gente. Ella dice, yo pido por la gente, por el hambre que pasa, son mentiras. Es para su negocio, para sus cosas que tienen ellas. ¿Lo usan políticamente, dice usted? Ahora lo exigen, Fernández, Fernández. Cuando te ves que arete, es que aretimo, es que aretimo. Si no, nos quitan las tarjetas, si no, nos quitan los alimentos. Nos dijeron que nos iba a dar el bolsón, pero no nos dieron el bolsón. Era el bolsón que nosotros trabajamos en el corte. ¿Y qué nos dan? Nos dan siete, ocho, nueve, hasta quince nos dan, pero cosas que ya están pasadas. Estaba vencida en leche, eso, harina también estaba vencida, esas cosas, pero no servía para comer, pues nada. ¿Ustedes han dicho que tienen que ir a los cortes en contra de Macri? Sí, corte, sí. ¿Cuánto recibe con la tarjeta? Siete mil quinientos. ¿Y ahí usted tiene que entregar? Ahí tengo que entregar dos mil pesos. Así que, bueno, ellos me esperaban en el banco, me esperaban que cobrara, sacaban la plata y se llevaban la tarjeta y el otro mes me la daban. Son unos caraduras, son unos caraduras.